Y aquí os presento a José Montaña, Mano Mazaedo y Quique Tarrón. No enseñaros un solo patrón para que lo repitáis como un mono todo el rato, sino que os quedéis por la compra de que nosotros improvisamos de esa manera en las subdivisiones. Por ejemplo, volvilería, ¿no? Como a Crisillo, ¿no? Porque vemos esta subdivisión. Y luego la siguiente subdivisión sería... Y como que, ¿sabes? Que no llevéis un recurso. Mira, me ha aprendido este recurso. Como base puedo poner uno, para que lo tengáis, que es bastante completo. Lo que tiene, simple, doble, el poropiti, poropiti este, y luego esto, como esta técnica de congas entre medio. Se utiliza mucho en el cajón. Entonces hace... ... ... ... ... ... Y bueno, un poco es una manera sencilla de empezar a practicar eso, ¿no? Vamos a hacer, ese es el principio, es como seisillos de cuatro tiempos, son seis notas por tiempo, y hace un, dos, tres, y... Y ya puedes improvisar con eso, ¿sabes? No siempre hacer ese mismo, ese es como un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!